Margarita Rosa criticó la posibilidad de que Armando Benedetti llegue a ser asesor del presidente Petro. Devastadora noticia. La actriz, cercana al petrismo que ya antes había criticado a Armando Benedetti, cuestionó que el embajador de Colombia en la FAO llegue como asesor del presidente Gustavo Petro Urrego. Armando Benedetti anunció que dejará su cargo en la embajada de Colombia ante la FAO en Roma para volver a la política y al parecer a la casa de Nariño. Este movimiento confirmado el fin de semana continuó generando repercusiones en el círculo cercano al presidente Gustavo Petro. Según la W Radio, Armando Benedetti decidió renunciar a su puesto en la embajada de Colombia ante la FAO en Roma para enfocarse en su recuperación de salud, luego de que le encontraran y estirparan un quiste de 8 centímetros en el colon. Este hecho ha generado todo tipo de reacciones en diferentes personalidades políticas y del país en general. Un ejemplo de estas reacciones fue el comentario que escribió la actriz Margarita Rosa de Francisco, defensora del presidente Gustavo Petro, que en esta ocasión vio con malos ojos que el ex senador regresa a trabajar para el gobierno nacional. Devastadora noticia, dijo. Adicionalmente la actriz abrió la interrogante de si la información era cierta. Devastadora noticia, es verdad, dijo, provocando varios comentarios por parte de usuarios que la siguen en esta red social, pues en varias ocasiones ella ha discutido y dependido su voto por el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Uno de los internautas que comentó la publicación fue Alejandro López, quien dijo lo siguiente. Margarita promueve un cambio junto a Benedetti, Roy, Los Torres, La Paurí y decenas de paramilitares, pero se sorprende cuando los nombran en altos cargos para asegurarse de tenerlos callados. Sin embargo, esa no fue la única publicación que Francisco publicó en su cuenta X al respecto, pues algunos minutos después de cuestionar si se trataba de una noticia abérica, la actriz comentó que tenía ganas de llorar. Uy, gentes, solo les digo que tengo muchas ganas de llorar, expresó. Y es que la actriz había criticado al funcionario del gobierno nacional cuando meses atrás fue denunciado por presunta violencia física y psicológica contra su pareja, Adelina Guerrera. En esa oportunidad, el artista opinó que, en cuanto a lo de Benedetti, no se necesitan pruebas sobre si ese hombre agredió a su esposa o no. Basta recordar la manera como insultó y violentó a Laura Sarabia, su antigua colaboradora. La misoginía de ese señor es hasta pornográfica por lo explícita que ha sido. El hipotético regreso de Armando Benedetti al gobierno nacional ha generado tanta controversia que además de Margarita Rosa, más personas han comentado el hecho, la mayoría viéndolo de forma negativa. Fue tal el caso del concejal del Centro Democrático, Daniel Briseño, quien por medio de su cuenta de X criticó este hecho y además arremetió en contra del gobierno de Gustavo Petro, del que dijo que premiaba a los peores. El regreso de Armando Benedetti es una burla con el país, con la justicia y la decencia. Benedetti es uno de los políticos más despreciables de Colombia, símbolo de lagartería, corrupción y politiquería. Petro lo protege porque de eso se trata su gobierno, de premiar a los peores, describió el servidor público en su cuenta de X. En la misma línea, el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, comentó que a pesar de todas las controversias que envuelven a Benedetti, el gobierno nacional lo sigue teniendo en cuenta. Otra nueva gracia del gobierno. No importan sus adicciones. No importan sus investigaciones. No importan las acusaciones de maltrato a la mujer. No importa su confesión de los 15 mil millones para la campaña. Llega Benedetti a asesorar a Arroba Petro Gustavo. Escribió por medio de su cuenta X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. A respecto a esa situación, el propio hermano Benedetti le comentó a la revista Semana que, voy a renunciar a la embajada en la PAO. La tengo lista la carta de renuncia. La paso la próxima semana. Vendrá a ayudar al gobierno en temas nacionales a título de asesoría. Creo que a él le va bien. Para ser claros, ha faltado gente más idónea en el gobierno. Más que gente idónea, también es con más experiencia.